primera epístola del apóstol pero capítulo 1 versículo 13 llamamiento a una vida santa a eso nos llama el Señor porque Dios es santo y el pecado nos vuelve inmundos por eso Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte es separación de Dios porque Dios es santo porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y Jesús dice que se arrepientan que nos arrepintamos que beba y pero dice lo siguiente acá por tanto seguir los lombos de vuestro entendimiento ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia en vuestra ignorancia hacíamos cosas que que horribles delante de Dios practicábamos idolatrías hechicerías borracheras pleitos robábamos mentiamos andábamos desnudos semidesnudos no damos gracias en la hora de comer porque no conocíamos a Dios y no sabíamos que lo que viene es de Dios mal agradecidos que vivan eso es lo que vivíamos en la ignorancia es lo que yo vivía yo creía en Dios pero vivía en la ignorancia de la verdad no conocía la verdad hasta que me predicaron del Señor Jesucristo acepté al Señor Jesucristo y de allí para adelante hombre nuevo hombre cambiado ya su nombre dice en el versículo 14 como hijos obedientes ojalá que usted se cometa el evangelio y sea un hijo obediente no desobediente y los que ya nos hemos convertido hay que seguir en la obediencia ahora Señor como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia ignorábamos la palabra de Dios no la conocíamos ya pensamos que hablar de Dios era suficiente no es así ahora Señor dice si no como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santo quien vive por eso que viene el Señor Jesucristo y él nació de una mujer virgen y no nació engendrado por hombre y mujer porque engendrado de hombre y mujer ya viene a nacer pecaminoso porque es descendencia adánica y Adán y Eva pecaron pues de allí viene la muerte Romano 5.12 dice así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron y por eso morimos pero Jesús vino para redimirnos del pecado que vamos a morir vamos a morir ya porque tenemos esa descendencia pecaminosa y va a morir esta carne pero nosotros somos cuerpo alma y espíritu y el alma por el pecado está muerta y cuando muere la persona en la carne sale el alma y se va con los muertos al infierno y cuando muere la persona con la salvación del Señor Jesucristo sale el alma y se va a la vida eterna y no se murió nada y a su nombre 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 Jesucristo es el postrero Adán él también fue tentado y él resistió la tentación el diablo lo tentó al Señor Jesucristo igual que lo tentó a Adán y Eva así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron vamos a morir o vamos a morir lamentablemente vamos a morir yo no quiero que moramos pero vamos a morir y vamos a morir esta carne se va al polvo porque del polvo fuiste y al polvo volverá y a su nombre Jesús vino no para librarnos de la muerte física sino de la muerte eterna para salvar vuestras almas Mateo 10.28 dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno y a su nombre no temas al que te mate el cuerpo estás con Jesucristo y por causa de Jesús te matan no temas te mataron el cuerpo pero tu alma está viva con Dios y a su nombre de que vamos a morir vamos a morir Jesús vino para salvar el alma ya no para salvar el cuerpo no el cuerpo es del polvo y al polvo vamos a volver aleluya pero cuando aceptamos a Jesucristo nace una nueva criatura a la imagen del que lo creó y la criatura anterior al polvo quien vive se va al polvo porque porque murió y pecó no nosotros todos hemos pecado todos por eso el salmista David cuando ora él dice en pecado me concibió mi madre y en pecado he nacido por eso por eso que Jesús no nació de padre en madre sino de una mujer virgen virgen quiere decir que nunca tuvo relación con un hombre ya dice que gloria al Señor que el Espíritu Santo engendró en María ya ella estaba desposada con José todavía no estaban casados y vivían juntos pero José no la tocaba como mujer porque era justo eso hace el justo ya quiere casarse no la toca como mujer hasta que se casa eso hace el justo José era justo pero no era salvo este problema o sea en otras palabras era el mejor de aquellos tiempos del pueblo judío ya para que sea salvo tiene que ser a través del Señor Jesucristo ningún hombre ninguna mujer es salvo sin Jesucristo que José era justo si era justo temeroso de Dios era temeroso de Dios que oraba a Dios oraba a Dios que Dios le hablaba a él Dios le hablaba a él por qué le hablaba por sueños o por visiones porque aquí dice que Dios habla al hombre por sueños o por visiones usted de repente viene la primera vez acá pero Dios le está hablando por sueños pero usted no se da cuenta y a veces tiene sueños feísimos después se cumplen y por qué se cumple porque como usted no conoce la Biblia no lee la Biblia y en la Biblia dice aleluya el avisado va a venir el mal y se esconde más los insensatos reciben el daño cuanta gente que ha muerto en accidentes ha muerto de una manera horrible antes de eso Dios le enseñó lo que iba a pasar lo que el diablo quería hacer con esa persona pero como no lee la Biblia se asustó de repente pero ahí siguió el que lee la Biblia y sabe de eso tiene un sueño malo inmediatamente dobla su rodilla Señor guárdame tu palabra dice el avisado va a venir el mal y se esconde yo he soñado así que va a venir un mal y yo me escondo en ti Señor entonces ya no acontece nada por qué porque el Señor pedir y se guardará yo le pido que me guarde él me va a guardar porque él es poderoso para guardar usted cree eso o no entonces ya no acontece o si acontece no va a pasar nada tampoco puede acontecer pero no pasa nada ya su nombre gloria al Señor entonces así Dios avisa Dios te avisa a José le hablaba por sueños José le hablaba ya entonces José estaba desposado desposado que si estaban de novios y en esos tiempos posiblemente la costumbre de estar de novios y vivían juntos pero José no la había tocado como mujer y aparece María embarazada y José como nunca había sucedido eso pensó que María pues había cometido un como se llama un pecado con otro hombre y que por eso apareció en estado y la quería devolver secretamente porque la amaba decía su nombre no la quería escandalizar ni nada entonces en la noche pensando en devolverla él tuvo un sueño un ángel del cielo le dijo José no temas en recibir a María porque el que ella es engendrado no es de hombre sino del Espíritu Santo y de ahí nacerá el Salvador de tu pueblo y podrás por nombre Jesús y a su nombre y a José ya se enteró y eso estaba escrito en la ley en el antiguo testamento que una mujer virgen iba a dar a luz un niño y ese niño era se llamaba Manuel y era Emanuel Dios con nosotros y Jesucristo es Dios con nosotros Dios hecho carne y a su nombre a su nombre a su nombre en oración pues que Jesucristo es salado porque en él no hubo ningún pecado nada el diablo lo tentó cuando ya tenía treinta años iba a comenzar su ministerio Jesús comienza su ministerio a los treinta años antes de eso él vivía en su casa con hermanos y hermanas porque una vez que ya salió embarazada María entonces José y María se casaron no la tocó hasta que nació el Señor Jesucristo mire que temor de Dios así debe ser la persona que quiere ser salvo mire que temor de Dios aleluya usted haría eso claro que sí lo puede hacer si es que usted conoce a Dios lo hace si usted no conoce a Dios no lo hace ya, ya nos casamos ya, pues vamos a tener relación vamos a vivir juntos nada José y María no tuvieron ningún encuentro carnal antes que nazca el Señor Jesucristo después que nació el Señor Jesucristo ya vivieron como esposa esposa tuvieron hijos y tuvieron hijas y los nombres de los hijos están acá en la Biblia usted no la vida le engañan que que María con José no tuvieron hijos y que por eso es Santa María y José es santo porque no tuvieron hijos o sea no tuvieron una relación carnal mentira del diablo los santos las mujeres santas se casan y tienen sus hijos en santidad el primer matrimonio que Dios bendijo es Adán y Eva él los bendijo es el primer matrimonio porque Dios quiere que el hombre la mujer se case ya es un hombre y tenga descendencia entonces así nació el Señor Jesucristo y una mujer siendo virgen una vez que nació Jesucristo María estuvo en su casa cumpliendo los días de la purificación y luego lo trajeron al Señor Jesucristo al templo en Jerusalén y lo presentaron a Dios dice en San Lucas 2.22 y a su nombre gloria al Señor y él es el salvador del mundo y él es santo y Jesús bendijo para perdonar nuestros pecados primeramente murió en la cruz siendo santo siendo justo porque murió para llevar nuestros pecados en la cruz y todo aquel que acepta al Señor Jesucristo sus pecados son redimidos para que viva una vida nueva una vida arrepentida como dice aquí el apóstol pero gloria al Señor como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando vivías en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque sin santidad nadie verá a Dios sin santidad lo que va a ver es al diablo hay dos cosas santidad e inmundicia la inmundicia es del diablo hay luz y hay tinieblas las tinieblas son del diablo la luz es Jesucristo Jesús dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas y a su nombre entonces cuando usted esté en la luz usted no puede meterse a las tinieblas y unir en yugo desigual con los incrédulos y a su nombre por el incrédulo hay que orar y dar un buen testimonio para que ese incrédulo también venga a los pies de Jesucristo no señor no hay que contaminarlo al incrédulo que ellos piensen mal de nosotros bueno que piensen mal mintiendo pero nosotros no hagamos una cosa que desagrada a Dios no la señor la vida dice que Dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación no la señor Dios es santo y para orar con Dios hay que santificarse quien lo santifica el señor Jesucristo el señor Jesucristo dice el que es santo santifíquese más todavía gloria señor que Dios bendiga que hermano que hermano vamos a ponerle pie vamos a gracias al señor hoy la campaña se llama guerra contra todas las brujerías hechicerías macumbría y enfermedades incurables amén gloria señor aleluya vamos a levantar las manos oremos gloria 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 caminar en tu palabra en tu palabra gloria 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 Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, amén y amén. Amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Baja su mano, yo quiero hacer una invitación a las personas que nos visitan, de repente todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo y quiere aceptarlo, o de repente ya lo ha aceptado, pero usted sigue en el pecado, lo mismo que no hubiera aceptado. Amén, acéptelo, usted si sabe que está en pecado y quiere que le perdone al Señor, acéptelo. Venga Cristo Jesús y procure usted guardar la palabra de Dios, ya, nazca de nuevo. Gloria al Señor. Si alguna persona quiere recibir al Señor Jesucristo, yo quiero hacer una oración por usted, levante la mano. Si es que hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Cristo le ama. Él ha muerto por usted, Él llevó sus pecados y Él quiere que usted sea limpiado por la sangre de Él, creyendo en Él, por la fe. Más el justo por la fe vivirá. Pase aquí adelante, todos levantados la mano. Los oyentes de la radio que nos escuchan también quieren recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Bien hace, desde aquí yo voy a orar por ustedes, ahora que reciban al Salvador del mundo. Se llama Jesucristo, gloria al Señor, gloria a Dios. Pase, pase. Él está aquí con nosotros, usted no lo ve, yo tampoco, pero yo creo que Él está aquí. ¿Quién vive? Porque Él está aquí. Pase, pase. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Pase, pase, venga, venga. Reciba al Señor Jesucristo, dígale al Señor Jesús, perdóname, límpiame, lávame. Oración. Vamos ahora, la iglesia en una oración en espíritu. Levanta su mano para Dios, si a tus ojos. Si a tus ojos. Día conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso. Le doy gracias en esta hora por la oportunidad que Tú me das de escuchar Tu Palabra. Yo creo que Tu Palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que Tú eres el Señor. Y creo en mi corazón, que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, límpiame de mis pecados, cuerpo, alma y espíritu. Y enséñame a vivir una vida reita delante de Tu presencia. Ayúdame, Señor. Tu Palabra dice que siete veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Gloria a Dios. Señor Jesús, que en mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de Tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo. Amén. Y a mí un aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El sembrador salió a sembrar la semilla. Ya sembró la semilla y está. Gloria a Dios, ojalá que todos sean en tierra fértil, haya caído la semilla. Gloria a Señor. Cayó en tierra fértil, te va. Usted se salva. Porque los que cayeron en tierra fértil, se salvan. Dan fruto a ciento, a setenta y a treinta por uno. Comienza a dar fruto. Es como una planta que se siembra. Y esa planta, para que nazca, tiene que morir lo que se sembró. Cristo dice, si el trigo que se siembra no muere, no va a dar fruto. Para que muera, para que dé fruto, tiene que morir. ¿Es así o no? Usted siembra un grano de maíz. Para cosechar un poco más de maíz. Y ese maíz que sembró, tiene que morir. Podrirse, desaparecer. Y va a nacer el nuevo, y va a comenzar a dar fruto. Eso es lo que nos dice el Señor. Para dar fruto para Dios. Buen fruto. Amén. Con su fruto se conoce el árbol. Pero usted siembra el maíz. Después de un mes, va y lo escarba. Aquí está el maíz buenecito. No ha nacido nada. No ha muerto. Y no va a dar fruto, sino el mismo grano de maíz va a estar ahí. Lo da, Señor. Pero si usted siembra maíz, a los ocho días, de repente ya está naciendo. Porque ya el grano que sembró, ya se murió. Ya se murió. ¿Quién vive? Así también cuando aceptamos a Cristo, tenemos que morir a la vida antigua, ya. Si no morimos a la vida antigua, es como el grano de maíz que usted lo siembra, y no muere, y no da fruto. Está sembrado, pues no da fruto nada. Ya su nombre. Así somos nosotros. El viejo hombre debe de morir. Y vivir el nuevo hombre, la nueva mujer, conforme la palabra de Dios. Y dar fruto para Dios. Que Dios le bendiga, tome sus asientos.